Este gobierno ha querido justificar su ineficacia en la gestión pública alegando que se ha encontrado con una epidemia al llegar y después con la guerra de Rusia en Ucrania. En tan solo tres años, este gobierno ha incrementado la deuda de la República Dominicana en 26.000 millones de dólares. Pero además, esa deuda en tres años equivale a toda la deuda acumulada desde que se fundó la República en 1844 hasta que nosotros abandonamos el gobierno en el 2012. En otras palabras, compañeras y compañeros, en tan solo tres años han acumulado una deuda mayor que en 168 años y eso no tiene parangón en la historia de la República Dominicana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!